Ya estamos aquí con nuestra maravillosa amiga Mary. Bienvenido, Mary. Hola, ¿cómo estás? Hoy, un plato cusqueño. Cachi de habas. ¿Y qué significa cachi? Cachi es un... podría llamarse... Un guiso. Un vocablo... no. Un vocablo en quechua. Sí, que es un guiso. Claro, que es... cachi es guiso de habas. Ah, cachi de habas. Suena lindo. Pimienta y comino Mary les presenta hoy un cachi de habas con su pimienta y su comino. Para darle un delicioso sabor a sus comidas, ya lo saben, guisos, adobos, mamás que cocinan, los papás, ustedes ya saben, siempre su pimienta y comino Mary. Imposible comprar a granel. Y ya se imaginan los venenos que estarían comprando en los mercados a granel que esté la tierra mezclada de la pimienta. Eso no va. Pimienta y comino Mary están elaborados y apretados por los más estritos controles de higiene y calidad y están herméticamente envasados. Así que cuide su salud y enriquezca el sabor de sus comidas con pimienta y comino Mary. Pimienta Mary está elaborada del sabor de la pimienta importada a la pimienta desde el Brasil y el comino desde la India. O sea, no sea como Doña Inocencia que compra a granel y contamina sus comidos. Mejor sea como la señora Doña Segur que compra pimienta y comino Mary y que enriquece el sabor de sus comidas y cuida la salud, la de usted y de toda su familia. ¿En qué momento de la preparación agregas el pimiento y la comina Mary? Bueno, aquí en este cachi de habas va en el aderezo. Es un aderezo básico que tiene aceite, cebolla y ajos. Y una vez que está rehogado se le pone un poco de ají amarillo, ají panca y luego va la pimienta y el comino Mary. ¿Qué comida cusqueña tan maravillosa, Raúl? Llévale a tu esposa un poquito de cachi. Sí, tiene guacatay, tiene leche, tiene queso fresco. El capchi puede ser de habas o también de setas, que es un tipo de hongo silvestre. Chapiñones. Exacto. En este caso también tiene, no solo tiene habas, sino que también tiene setas. ¿Cuánto tiempo deja actuar la pimienta, que actúa la pimienta del comino Mary en el aderezo? Junto con el aderezo son más o menos un par de minutos. Hasta que el aderezo se cocine, que es como parece que se cortara, que se separara, que se hicieran unas burbujas. Ahí es cuando está listo el aderezo y luego le echamos las habas, las setas, el agua o caldo y dejamos que cocine. Papas. Y cuando está cocido, leche, queso, guacatay y un poco de culantro y menta también. Menta. Sí. Con razón que le da ese... Ese... Con una frescurita, sí, pero es un poquito de menta. Un puntito. Sí. Tu mamita siempre con la receta. Mi mamá con los tips. Ella los tips. Un beso grande para tu mamá. Así que ya sabes, cacerita. Por cinco sobres vacíos de pimienta y comino Mary, más un sol. Canjea tu plato extendido, tu taza o tu plato sopero maravilloso de taza de fina losa china. El centro de canje, Lima, Ayacucho, Huancayo, Iquitos y Fucalpa. Amiga Mary, muchísimas gracias. Sí, Andrés. Maravilloso plato iria cusqueño, Cachi de Abas. ¿Quieren saber más? Adelante, Teis. Se compra granel y contamina sus comidas. En cambio, la señora segura enriquece sus comidas con pimienta y comino Mary. Importados de calidad, pimienta y comino Mary. El mejor sabor a un superprecio. Pimienta y comino Mary, sabor y calidad.